Ustedes saben que en tiempos tan complicados como los que nosotros vivimos, en donde lo malo hace mucho ruido y donde lo bueno no lo celebran tanto, en donde muy probablemente la desesperanza parece que habita entre todos nosotros y es como algo normal, que ya parece como si nosotros lo vemos todo el tiempo y no nos pasa nada. En el 2020 pasó algo que nos obligó a hacer una pausa y esa pausa nos dejó confinados en nuestras casas, entre cuatro paredes, donde muy probablemente mucha gente, según lo que escuchaba, entendían que las paredes se les llegaban, venían encima. Fue horrible el tiempo. Fue un tiempo donde hubo muchos silencios difíciles, donde había mucha incertidumbre, particularmente para mí había mucha incertidumbre, pero también nacieron muy buenas y lindas muestras de amor. Descubrimos que a pesar de muy probablemente no tener a nadie a nuestro alrededor en muchas ocasiones, no estábamos solos. Nos dimos cuenta, ojalá que no tengamos que pasar por ahí de nuevo, pero nos dimos cuenta en la importancia de un abrazo. Conocimos otra cara del amor y todo eso pasó solamente estando puertas adentro. Fuertes adentro Me encuentro yo Y este silencio Sin tu amor Son tantas palabras Que habitan mi pecho Son hermosas palabras Que hablan de vos Es tan complicado Para entendernos Eso que hicimos para merecerlo Se ha detenido todo el universo Pa' que brille el amor Hoy sabes que cada cosa que tú tienes Es pura materia Y se va como viene Cuando sea la hora de volver a vernos Prometo será mejor Porque puertas adentro Solo vives de amor Fuertes adentro Fuertes adentro El tiempo empieza a sobrar Y es perfecto Y es perfecto el momento Para recomenzar Y hoy te preguntas Si puede ser al azar Que algunos nos toque Si no es continuado No es tan complicado Para entenderlo Eso que hicimos para merecerlo Se ha detenido todo el universo Pa' que brille el amor Pues sabes que cada cosa que tú tienes Es pura materia Y se va como viene Cuando sea la hora de volver a vernos Prometo será mejor Tal vez cuando volvamos a empezar Caminaremos más despacio Más humildes Más humanos Porque puertas adentro Solo vives Solo vives De amor Fuertes adentro Yo estoy de puertas adentro Llenita de amor Llenita de amor Esta es mi vida Esta noche Yo no sé Ustedes están aquí por mí Pero yo estoy aquí por ustedes Entonces de los dos Yo creo Yo quiero creer Que el amor va a cambiar a la gente Mire nosotros tenemos Muchas oportunidades siempre De fallar La verdad Y no quiero decir que Yo quiero decir que Que yo siento que soy La mejor persona del mundo Al contrario Yo creo que tengo tantos errores Pero creo en la bondad Del ser humano Y creo que el amor Cambia a la gente Que la buena palabra Cambia a la gente Que tener un corazón dispuesto Cambia a la gente Y que puertas adentro Yo aprendí Que verdaderamente Solamente Se vive de amor Aquí Encerrados Todos Entre cuatro paredes Ustedes me han dado La noche más bonita Llena de amor Que yo he podido necesitar Gracias Gracias Por estar aquí conmigo Puertas adentro Hoy sabes que cada cosa Que tú tienes Es pura materia Y se va como viene Cuando sea la hora De volver a vernos Pronto será mejor Porque puertas adentro Solo vive Solo vive De amor Que yo creo que do Que yo creo que do Solo vive